Muy buena gente, te saluda Gato Nocturno y bienvenidos a Ratopia, un juego de Sandbox, construcción, supervivencia y gestión de recursos, algo parecido a Oxygen Knot incluido, si alguien lo ha jugado. Bien, más o menos he estado jugando el demo y vamos a probarlo, hasta donde demos, comencemos un nuevo juego, el tutorial está desactivado porque es super aburrido, para eso me las leo yo, comencemos. En esta ocasión somos dos pequeñas ratitas, pero solamente va a estar jugando como héroe una, la pequeña ratoncita, no sé por qué el otro ratón se va. Voy por cigarros, dijo, ya no volvió nunca más. Comenzamos en este bioma, en esta parte del bosque. Está en inglés gente, todavía no sale en español. Esta es la demo, aún está en desarrollo el juego, va a estar para el tercer trimestre de este año es el lanzamiento. Bien, a ver, como vemos acá tenemos bastantes recursos y lo que son minerales, para hacer las distintas estructuras. Comencemos primeramente con lo que es la madera. Hacemos clic izquierdo y tenemos presionado, no es estar presionando, presionando, si no tiene presionado. Con eso obtenemos madera. Recogemos con el mismo clic izquierdo y con X lo podemos soltar. Lo podemos soltar y otro lo recogemos. Ahora, para que se almacene, tenemos que venir a esta parte de acá y dejarlo nada más. Y ya tenemos lo que es madera. Vamos a escargar un poco más de madera porque vamos a necesitar bastante. Necesitamos bastante madera. Ese es lo de malo de tu juego gente, no lo puedo recoger hasta que no haya sacado al que está en la parte de atrás. En el primer layer. Bien, ahora esto de acá, no sé si es comida o qué es lo que me da esto acá. Solamente me da flores, me dan. Estamos jugando un poco nada más. Esto sí me da lo que es este material. Esto sí es material. Este pasto sí es material para construir escaleras. Ahorita vamos a ver cómo se construyen las escaleras. Lo novedoso de este juego, lo que me parece raro es que salta, miren. Un juego de construcción en sandbox que salte. Esto sí es comida. Este trigo que está acá y este conejito también es comida. Pero para que puedas sacarle comida al conejo tienes que construir un matadero. A ver, cogemos la comida. Ya no podemos cobrar más de tres. En la parte superior vemos lo que es el dinero que tenemos, el agua, la comida y esta es la investigación. Bien, lo primero que tenemos que hacer es construir el... ¿Cómo se dice esta parte? Un momento que te voy a ver. Acá está en build. En construcción. Tenemos que construir lo que es... Este, la entrada de la ciudad. Con esto podemos traer más ratoncitos, pero necesitamos... Tres de madera y tres de piedra. No tenemos piedra. Así que vamos a buscar piedras. Esto de acá. Esto tenemos que sacarle. Pero también tenemos que hacer campo para las demás estructuras. Comencemos con la piedra primero. Mantenemos presionado clic izquierdo para perforar. O hacer minería, ¿no? Toma. Saltamos. Dejamos en el depósito y ahora sí podemos hacerlo. Presionamos la letra Q. Seleccionamos build o construcción. Está retrocediendo acá está. Entrada a la ciudad. Presionamos, seleccionamos y presionamos la letra, la tecla E. Ya está. Tenemos la entrada a la ciudad. Como acá yo voy a hacer dos escaleras. En esta parte acá una y otra escalera para abajo para el subterráneo. Vamos a ponerlo por acá. Ahí. Ahora eso no quiere decir que ya está construido. Tenemos que ir. Como ven, nos están solicitando otra vez tres de madera y tres de piedra. Tengo que darle otra vez tres de madera y tres de piedra. Así que vamos a sacarle más piedra. Tengo tres de piedra, pero ya no lo dejamos acá, sino vamos de frente a esta parte acá y se lo dejamos a él mismo. Ahora nos falta tres de madera. Como ven, esto también es madera. Pueden picar acá. Y listo. Obtienen madera. Ahora está completo. Ahora sí podemos clic izquierdo y construir la entrada. Esto no va a permitir traer nuevos emigrantes. Ya acaba de llegar uno. Hacemos clic derecho. Clic izquierdo en esta parte. Y vemos, ¿no? Su característica de cada uno. Es fuerte y dos de inteligencia. Se queda quieto cuando está estresado. Y es anarquista, dice, ¿no? Anarquista. Menos cinco de felicidad por tres días, dice. A ver, ella. Tiene fuerza, tiene agilidad, pero no tiene inteligencia. Dice que cuando no está feliz, llora. Y tiene movimiento 10%, así es rápido al moverse. Y estos son street poetas, poetas de la calle, dice. Los dos tienen dos de inteligencia. Este tiene máximo HP. O sea, trabaja duro. Y este también es bueno en la producción. Estos dos necesitamos. Seleccionamos y tecla E. Confirmamos. Y llegan, ¿cómo ves? Seguimos sacando más madera. Pero también le podemos mandar a ellos a sacar madera. De esta forma. Cuando ellos llegan, automáticamente lo que van a hacer es traer todo lo que está en el suelo hecha. O sea, como estas cosas que están acá. Todo lo que ha dejado en el suelo y lo van a traer automáticamente. Ahora, ¿cómo le mandas tú para que hagan otro tipo de acciones? Seleccionamos otra vez Q. Y como ven, se han abierto dos nuevos opciones. Que es Gator, Grater, o Gator, algo así. Gator, algo así se pronuncia. Y Mine, ¿no? Minería. Esto sirve para mandarle a cualquiera de los ratones, o el que tenga más habilidad para eso. A quitar todo esto, ¿no? Automático. Ese sea su trabajo. Estar farmeando todas estas hierbas y comida que está ahí. Hacemos clic derecho y automático ya está hecho, ¿no? A veces ellos van a ir. Ahora, necesito unas escaleras que vayan hasta acá, en esta parte de abajo. Para poder hacer las camas, ¿no? Porque ellos también necesitan una cama y necesitan un baño. Donde puede lavarse y hacer sus necesidades fisiológicas. Como buenas ratitas limpias que son. Se lo quitamos Build. Base. Acá está. Esto es lo que ya está hecho, Store Gate. Esta es la cama. Este es un bloque. Donde podemos poner a hacer un piso prácticamente. Y hay Lader. Acá están las escaleras. Seleccionamos así. Hasta la parte de abajo. Hasta ahí no va. Entonces ahí automáticamente van a sacar las cosas de aquí adentro. Lo que tenemos almacenado y lo van a llenar. Y van a empezar a construir. Solamente van a detenerse cuando no haya lo que tengan el material que necesiten. Vamos a poner acá. Ah, no. Yo no puedo darle, miren. Esa acción no puedo hacer yo. Ellos no me pueden hacer esa acción. Yo tengo que depositar. Miren, ven. Pongo acá y no me dice nada. No puedo hacer esa acción. No porque no la pueda poner. Sino que primero tengo que picar. O sea, hacerle el espacio para que recién pueda aparecer la acción de la escalera. ¿Ven? Ahora sí. A ver, yo también puedo ponerle, ven. Pero ahora me falta, ¿qué falta? Ah, que lo construya. Acá tengo que hacer más este espacio. Hacemos espacio para poner las cámaras. Han llegado nuevos inmigrantes. O migrantes, dice. Espero un momento. Necesito hacer este espacio siquiera hasta la otra parte. Es esta parte de acá. Así que vamos a mandarlo automático hasta ahí. A ver, ¿quién ha llegado? Ve los inmigrantes, dice. Aventureo perdidos. Nada de fuerza. Inteligencia. Diversión. Militante. Banderers. ¿Qué significará eso? No sé. Atlético. Progresivo. Este me parece mucho mejor. Confirmamos. Bien. Tengo que hacer más espacio. Acá vamos a poner el baño. Acá vamos a poner el baño. Dos más. Dos más. Dos más. Dos agujeros más. Dos agujeros más. Listo. A ver. Letra Q. Build. Ahora tienes que venir acá. Es la parte de servicios. Toilet. Aquí está. A ver. Necesito poner dos. Dos. El otro es que le va a ir acá. No. Bueno. Será uno. Listo. Uno en cada piso. Acá voy a hacer otro piso. Grater. 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 Árbol. no, no. Grater no es árbol. Tr Ø арbol. Gente, no sé por qué nunca me entró el inglés en la escuela, gente. Faltan dos más Base Cama La dejamos en entrada Uno Uno Dos Tres Cuatro Listo Para cuatro ratitas Ahora una vez que te haya puesto la cama Tenemos que seleccionar Haciendo clic derecho Acá clic izquierdo Y aquí vemos a quienes van a dormir Aquí vas a seleccionar Para que tenga esa cama Una vez que he seleccionado con clic izquierdo Presionas la tecla E Y está seleccionado Y en la ratita voy a dormir Cuando tenga sueño Al siguiente Asignamos Lo mismo Lo mismo El siguiente No le dejes seleccionar Aquí están los Este Minerales Ahí Ahora sí Listo Bien Ya tenemos el baño Ya tenemos las camas Miren Solo van a dormir Solito se van a dormir Llegaron más Este Ratitas A ver Quien llegó Exiliado Tiene fuerza Agilidad Y inteligencia ¿No? Frugal Necesitas reducción De raid Felicidad Felicidad Menos 5 Por un día Después O antes de No sé qué cosas Higiene Reducción En un 30% Guerreros Bravos Esto sí necesito Los guerreros Bravos Porque me van a venir A atacar a la base Más adelante Hay cama para 4 No falta 1 Asignado Aunque pueden entrar 6 6 Una cama más Vamos a hacerle una cama más Para que se sientan cómodas Todas las ratitas Listo Todos tienen su cama Y su baño Vamos a seguir siendo Vamos a seguir excavando Porque ahora necesito Hacer lo que es Este El edificio De investigación A ver Acá producción Esto El laboratorio Esto Y Ah no Este es Sawmill Necesito hacer Sawmill Algo así se pronuncia Y Lo voy a hacer En esta parte Acá Esto sería Como un Aserradero Así Donde se De la madera Se convierte En material No En tablones No 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 Que hice No 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 Acá necesito una escalera Acá lo voy a hacer En esta parte Ahora sí A ver Hay que construir Necesita Cuatro de Arena Y dos de Madera Listo Están construyendo A ver A ver Ahora sí Ahora tengo que poner A alguien que trabaje Aquí Uno de ellos Va a tener que trabajar Permanente En esta parte Clic derecho Quien está Quien nos va a dar Ahora La forma De seleccionar Es viendo La eficiencia Aquí Miren gente Si Seleccionamos A él Nos da 110 De eficiencia Para Lo que es El trabajo Que va a hacer Él también Nos da 110 De eficiencia 105 105 120 De eficiencia Producción Eficiencia Más 20% Él es el indicado Tom Una vez que hemos encontrado El indicado Asignamos con la letra E Asignado Listo Y solamente Él solo va a venir acá A trabajar Vamos a asignar La última cama Asignamos A ver A cualquiera Falta uno Aún no la tenemos cama Vamos a hacerle más adelante Él está produciendo madera Ahora Construcción Producción Necesitamos el laboratorio Y para el laboratorio Necesitamos cuatro De estas maderas Y quien lo hace Esta madera Hace este de aquí El que está aquí Hace esta madera ¿Cómo funciona Esta estructura? Te acercas a ella Vamos a darle algo que hacer Primero a estos Que están acá Sin hacer nada Te acercas Clic derecho En esta parte Acá Clic izquierdo Y puedes ver la producción Puedes producir Este tipo de madera Este tipo de madera O este tipo de material Estos cuatro tipos Puedes producir Por ahora necesitamos Este lumber De aquí Necesitamos cuatro Ya tenemos dos Faltan dos más Cuando él termine Podemos construir Lo que es este El laboratorio Y bien gente Eso fue todo Por ahí Algo cortito Nada más Para ir de pasito Pasito De poquito a poquito A aprender Viendo el demo De este gran juego Que para mí Tiene bastante potencial Me gusta Me gusta No te olvides Suscribirte Dejar tu buen like Comentar Y compartir Para que este pequeño canal Siga creciendo Gato Nocturno Se despide Hasta el siguiente capítulo Amigos Chao Que la vida Me gusta Música Gracias.